Quisiera detenerme en un lugar Por favor, debes buscar un nuevo amor Perdóname, pues te quisiera yo Comprendeo, no puedo vivir contigo, amor Perdóname, pues te quisiera yo Comprendeo, no puedo vivir contigo, amor Por favor, divertirte sin pensar Aparta de la soledad, no llores, ríes, ya verás Como la vida aquí te enseñará Que si tú sufres perderás Solo piensas disfrutar Perdóname, pues te quisiera yo Comprendeo, no puedo vivir contigo, amor Perdóname, pues te quisiera yo Comprendeo, no puedo vivir contigo, amor Pero no te das cuenta que tu amor Yo no lo siento, entiéndelo No quiero que tenga rencor Yo quiero ser tu amigo de verdad Será mejor a trabajar Ya me duele mucho terminar Perdóname, pues te quisiera yo Comprendeo, no puedo vivir contigo, amor Perdóname, pues te quisiera yo Comprendeo, no puedo vivir contigo, amor Perdóname, pues te quisiera yo Comprendeo, no puedo vivir contigo, amor Perdóname, pues te quisiera yo Comprendeo, no puedo vivir contigo, amor Perdóname, pues te quisiera yo Perdóname, pues te quisiera yo